El señor Rojo Rosita Piulat, venga para acá Llegó el momento Tienes solo la posibilidad de rescatar a dos bailarinas que están en la capilla Eniger, por favor Eniger Quesada Constanza, por favor Constanza Azúa ¿Será la salchicha? ¿Será el pan? ¿Serán los ingredientes? ¿Qué será? ¿Qué? Bueno, este año son los nuevos sabores europeos y latinos de Doggy's El ibérico, el griego, el galo, el romano, el brasilero, el peruano, el argentino Anda a probarlos y gánate un viaje a uno de los siete países Mmm, Doggy's El hot dog, como a ti te gusta Como a ti te gusta, eh Como a nuestro curado le gusta Obvio Muchachas, están instalando un musical maravilloso que ven a continuación Denle espacio, por favor, a nuestros compañeros de trabajo Y nosotros nos quedamos aquí Muy bien Ahí están, perfecto Un aplauso para Constanza, para Eniger, para Pamela, para Jocelyn Por cita Solamente puede rescatar a dos bailarinas de la incómoda capilla Las dos restantes quedarán para ser votadas por sus compañeros De la competencia Una de ellas abandonará necesariamente la competencia del Rojo de Chile ¿Es difícil la decisión esta tarde o es fácil? No, es fácil ¿Es fácil? Sí ¿Por qué es fácil? Porque hay algunos que han priorizado más que otros y eso se nota Redoble de tambores Redoble de tambores La pregunta viene difícil de inmediato Viene dura ¿Quién no ha mejorado a Constanza? ¿En qué? Su interpretación Fundamentalmente eso Ella no sabe Le cuesta sonreír Y es muy seria Eniger ¿En qué no ha mejorado Eniger? Eniger no ha mejorado en el trabajo de parejas Pamela, ¿en qué no ha mejorado? Pamela tiene problemas rítmicos Y en eso no ha logrado superarlo Jocelyn ¿En qué no mejora aún? Tampoco ha mejorado en su capacidad interpretativa ¿Qué es lo bueno de Jocelyn? Jocelyn tiene fuerza, tiene ganas y aprende con facilidad ¿Lo bueno de Pamela? Lo bueno de Pamela que cuando quiere jugarse se la juega de verdad ¿Lo bueno de Eniger? El ángel El ángel Lo bueno de Constanza La técnica que tiene La técnica Rosita ¿Quién es la primera bailarina que sigue en la capilla? ¿Quién es la primera bailarina que deberá someterse a la votación de sus compañeros en breves minutos más? La primera que queda en capilla es Pamela 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 Gutiérrez Opción 7 Pasa a capilla Pamela pasa a capilla Injusticia al público Pamela, la diferencia de ponerse nerviosa Como que te reíste Pamela, te dio lo mismo ¿No? ¿O fue una risa nerviosa? ¿Qué fue? ¿No? ¿No fue risa? Me tomé algo entonces, me dio una risa y yo Perdona Fue como... Está Constanza Está Eniger Está Jocelyn Ya sabemos que Pamela Ya sabemos que Pamela Está con 50% de posibilidades de abandonar el rojo de Chile Rosita Piulat Usted como coreógrafa ¿A quién rescata en primera instancia a quien rescata en primera instancia la que tiene que salir antes que el resto de la capilla? ¿Quién es? La primera que es salir de capilla, primero que nadie es Constanza 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 Azúa Opción 5 sale de capilla ¿Cuántas veces ha estado usted en capilla? ¿Cuántas veces ha estado en las definiciones? Cuatro Cuatro ¿Usted Eniger? Tercera vez Tercera vez en capilla Nunca ha estado definiendo Una vez Una vez Es difícil para ambas Una de las dos tendrá que definir con Pamela su permanencia en el rojo de Chile ¿Será Jocelyn? Jocelyn Tomás ¿O será Eniger? Eniger Quezaba Un aplauso de energía para ambas Es un momento difícil La competencia es así El rojo de Chile es así Rosita Piulatz Rosita Piulatz ¿Quién va a capilla? ¿Quién va a hacerle compañía a Pamela? ¿Quién estará en breves momentos más sometiéndose a la votación de los compañeros del rojo de Chile? Bueno, continúa en capilla y no, no ha hecho lo que nosotros esperamos Así que continúa en capilla Jocelyn Jocelyn Tomás Vuelve a capilla Salió raspando de la capilla Eniger Jocelyn y Pamela deberán ser votadas por sus compañeros en breves momentos más El aplauso para Rosita Piulatz Rosita Piulatz Rosita Piulatz Lo que viene a continuación me dicen que es realmente espectacular Ustedes lo podrán ver en la casa, el jurado también lo tendrá que evaluar